Antes de ser asesinado, Sam le dijo a Molly que la amaría y la protegería para siempre. Así rezaba el cartel promocional de Ghost, en el que también se rogaba puntualidad al público para no perder el hilo de la historia. Y puntuales, acudieron millones de espectadores de todo el mundo a ver una película que lejos de ser una más de fantasmas, rompió moldes y paquetes de clines. Los protagonistas de esta historia son Sam y Molly, él un ejecutivo de banca y ella un artista en ciernes. Una noche, mientras Sam y Molly vuelven a casa, son atacados por un ladrón, que durante el forfejeo acaba con la vida de Sam. Y es aquí donde la historia comienza. Sam queda atrapado en una especie de limbo y descubre que su muerte no ha sido algo accidental, sino un asesinato por encargo. Con la ayuda de Odamae, una vidente excéntrica, Sam no parará hasta dar caza a sus asesinos. La película fue escrita por Bruce Joel y colocar el guión no fue nada fácil, ya que nadie pensaba que un tema tan manido en el cine como el de los fantasmas pudiese ser un taquillazo. Como en otros casos complicados, la historia volvió a repetirse y en la noche de los Oscars... Se hizo con el premio al Mejor Guión Original. Como protagonista, Joel quiso desde el principio que fuese Patrick Swyce, ya que pensaba que un tipo duro como Swyce también sería capaz de hacer llorar al público. Y vaya si lo consiguió. Lloró más que Bruce Willis al enterarse de que no la habían seleccionado para hacer compañía a la que ya por entonces era su mujer. ¿Dónde vas ahora? Y aunque Moore ha asegurado que durante todo el rodaje estaba convencida de que la película sería un fracaso, luchó con uñas y dientes para hacerse con el papel. Un papel muy codiciado por actrices de la talla de Nicole Kidman y Kim Basinger, entre otras. Para llevarse el gato al agua, Demi prometió al director que sería capaz de llorar de inmediato cuando él se lo pidiera y que también sería capaz de hacerlo por un solo ojo. La película catapultó a Moore hasta cotas estratosféricas, protagonizando films tan memorables como La Teniente O'Neill de Ridley Scott y fracasos muy lucrativos como Striptease, que la convirtió en la actriz mejor pagada del momento al recibir algo más de 10 millones de dólares. Patrick Swayze ya era toda una estrella cuando se estrenó Ghost al haber protagonizado taquillazos como Rock House y Dirty Dancing. Para meterse en el papel de Sam, Swayze recurrió al recuerdo de su padre fallecido y las lágrimas que aparecen en la película son reales. Swayze, al contrario que Moore, tenía más esperanzas en la película y siempre se sintió orgulloso de esta escena. Pon las manos aquí bien mojadas y deja que el barro resbale entre tus dedos. Calificándola como una de las más bonitas que había rodado en su vida. La escena se convirtió en una de las más icónicas del séptimo arte, siendo parodiada hasta la saciedad. Para hacerla, Moore incluso tuvo que asistir a clases de alfarería. A pesar de la química que tanto Moore como Swayze supieron plasmar en la pantalla, en la vida real las cosas fueron muy diferentes, ya que los intérpretes no se dirigieron la palabra durante todo el rodaje y es que así funciona el misterio del cine. Goopy Goldberg no estaba en el proyecto original, ya que ni siquiera su papel de la vidente Oda Mae existía. Fue la insistencia de Swayze por hacer que contrataran a la actriz, lo que hizo que se escribiera el papel de la vidente excéntrica. Algo que fue todo un acierto y que le valió a Goopy su único Oscar por el momento. Goopy Goldberg ya había sido nominada con anterioridad por su excelente interpretación en El color púrpura, la película de Spielberg que fue ninguneada en la noche de los Oscar al ser nominada en 11 categorías y no ganar en ninguna. A partir de este momento, Goldberg se convirtió en una superestrella y protagonizó otros éxitos como Sister Act. Destacar que es de las pocas actrices que tienen en su haber los premios más importantes, el Oscar, el Globo de Oro, un Grammy, un Tony y un Emmy. Ghost costó 22 millones de dólares y recaudó más de 500 millones en todo el mundo. La historia de amor sobrenatural entre Sam y Molly ha logrado traspasar generaciones, demostrando eso de que el amor nunca muere. ¡Suscríbete al canal!